Hola amigos, miren, les quiero mostrar este terreno que está aquí, es de tres, tiene tres frentes estamos muy cerca de lo que es Villas del Álamo prácticamente estamos a un lado, también asimismo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quiero mostrarles también en tiempo real, el tiempo que nos hacemos tan solo aquí al Oxxo, que es donde está Villas del Álamo aquí está el Oxxo y esta es la avenida principal y bueno, ese es un terreno que tenemos con tres frentes, y este es otro terreno para quien no lo ubica está frente a esta plaza en la entrada de Villas del Álamo aquí en Pachuca Hidalgo es un terreno de prácticamente media hectárea tiene dos frentes este último y vean, hay comercios de todo tipo es una zona muy rentable y vendible para casas si ustedes la quieren como inversión esta sería una excelente oportunidad para hacer, a lo mejor se me ocurre el primer terreno para departamentos para estudiantes esa sería una muy buena opción vean todos los negocios que hay aquí y finalmente estamos aquí por llegar a la entrada de la Universidad Autónoma espero les guste este terreno enfrente por cierto enfrente está lo que es Plaza Universidad donde está principalmente Ahorrera los bancos y bueno, pues esta es la universidad está muy cerca como pueden ver cualquier cosa les muestro el terreno con mucho gusto cuídense mucho que estén bien ahorrera